Hola, bienvenidos a una misión más HSDTV, tu programa Entre Amigos, ustedes y nosotros desde aquí, desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para nuestra Argentina y resto del mundo a través de www.hsdtv.com.ar y todas las redes sociales que así nos siguen. Hoy, por supuesto, tenemos en la parte de nuestro litoral argentino, como verán a mi espalda, un grupo que ya lo vamos a ir presentando. Por eso, nosotros queremos dar la bienvenida a todos, bienvenidos a este encuentro musical, a este encuentro de virtud que hay aquí en nuestra querida ciudad de La Plata. En este caso, la gente que va a representar a nuestro litoral argentino. Este litoral que tiene tanto, tanto para más. Pero bueno, en este programa no voy a hablar tanto, como es costumbre, porque quiero presentarle a alguien que se dedica a su vez a, en cada ocasión, que así lo contratan o le están presentando, bueno, así va la repetición, a muchos artistas que tienen que ver con todo el litoral argentino. Y estoy hablando de, lo conocen por el Indio Gómez, muy conocido, López, perdón, el Indio López, muy conocido aquí. Y recuerdo que teníamos por allí, producción, algo que se hizo, un evento, que estaba este locutor en ese lugar, ¿no? Que fue por Punta I, me parece, por allí. Hubo un lindo entrevero musical y habíamos pasado los avances y recuerdo que él estaba allí haciendo la locución. Así que, con el aplauso a la gente del estudio, lo vamos a recibir al Indio López. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, López Cano, un gusto, un gusto estar compartiendo con estos chicos que ya hace mucho tiempo vienen con la música, ¿no es cierto? Y me he comentado un poquito que ayer fue el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, entonces estuvimos compartiendo anoche también un evento, un evento así de más, en una velada, ¿no es cierto? Pero muy lindo, y bueno, ¿con qué? Con nuestra música, como es la música del Indio Lalo. Y la cumbia, por supuesto, también, porque teníamos un colega ahí que andaba cantando, Ramoncito Miño, y eso es lo lindo, lo importante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias al amigo ahí de la agrupación San Ramón, a Susana, a todo eso, y también a la directora del grupo de los Cusucoteños, a Delia Ganduglia, ahí lo tenemos a Lorena Bañagasta también, y bueno, ahí me acompañó mi esposa ahí también, Magdalena Mancilla. Eso, muy lindo, así que, hasta la palestra para ustedes, y bueno, así es Héctor. Bien, Indio, por allí atrás me dijo, mira, está el locutor, nosotros con producción dijimos, bueno, hay un locutor, tiene que trabajar, porque, ¿qué pasa esa puerta de este estudio? Algo tiene que hacer. Así que, yo me voy a salir de escena, porque vamos a ir a preparar los temas que va a bailar esta gente, y mientras, nos hace una reseña pequeña de lo que es los Cusucoteños, y bueno, y los presenta, que lo parecía decirlo a ustedes, y usted ya sabe mucho de esto, así que, bienvenido y bien recibido. Un aplauso. Muchas gracias, Héctor, y bueno, mientras se preparan los temitas, lo tenemos acá, a Daniel Fernández, ¿no? Bueno, a Milagro López, lo tenemos también, a Danielito López, junto a Ludmila Rodríguez, y al señor Rubén, el apellido, Maidana, Rubén Maidana, y también a Soledad López. Esto es la agrupación Los Cusucoteños, y bueno, cuando usted me diga... Bueno, vamos, con el aplauso de ustedes lo recibimos, a Los Cusucoteños. El estilo bien campero que nace de un acordeón, ojalá que nunca muera la bendita tradición, y se mantenga vigente el ritmo de Tarragón. ¡Ritmo de Tarragón! Allá en Curuzucuatía, en la provincia de Corrientes, el chamamé está presente durante noches y días, allí todo es alegría y se arman grandes bailandas, el chamamé se agiganta en el barrio Calderón, cura del gran Tarragón, orgullo del litoral. ¡Gracias! 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 que te arrepayaba y a mi famosa querido, retosarán de aquí las mozas del lugar, en estos barrios que yo jamás lo olvidaré, las domita, miraré, mozo del libre, escanilado del campo, lucha, iba breta, comandante, montana, y ese pueblo donde yo he nacido, para el colonel de las casas, siempre te lo recordaré. ¡Gracias! 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 Quiero decirte cuánto te quiero, mi curuzú. En ella pongo la min nostalgia del hijo ausente, que para siempre dejó su seno por otro sur. Pero yo pienso, mi pueblo amado, volver un día para ofrendarte la gloria pura de algún laurel, mas por si acaso caigo vencido, tenlo seguro, que ante que verme con mi zarapo, te juro, pueblo, no es de volver. Hoy que la ausencia y la distancia de ti me aleja, recién comprendo todo lo bello que aquí dejé, los besos dulces de la buenita que tanto quise, y las caricias de aquella madre, que hay más que nunca quiero querer. Perú, juro suco a tierra, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuanto placer, dicha y alargo, de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, viña Belgrano, barrio La Torta y Aguaringón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, viña Belgrano, nunca olvidarme de ti podría, pueblo adorado, pues tu recuerdo será costarse hasta mi cruz, tanto te quiero y te idolatro que eres mi vida, beso de novia, perdón de madre, mi curuzú. Buantigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita, su postre rezo cuando partí Barrio Don Bosco y de Avelrano, barrio Las Toscas y de Aguancol Tu bello centro y el centenario, oigo dentro del corazón Barrio Don Bosco y de Aguancol Muy bien, un aplauso más fuerte para los bailarines Bueno, nosotros contentos de haber recibido a esta gente Dejamos nuevamente la pista de este hermoso chamamé Porque me trae muchos recuerdos, sobre todo la gente de Curusú, Cuatiá Yo les decía fuera de cámara a nuestra gente, que mis padres de allí de Curusú Y me hacía recordar a Don Coco Lescano, Ramón Lescano, que ya Dios lo tiene allá en su gloria Cantando este hermoso chamamé Así que venga Indio, venga por favor, acérquese un aplauso bien grande Para el locutor que hoy nos ha visitado, el Indio López El aplauso, el aplauso bien fuerte Indio, muchas gracias por haberme hecho pasar este momentito tan lindo, tan especial Con toda esta gente que pertenece a nuestra tierra Así que una vez más, bienvenido a esta casa Que ya a partir de hoy es su casa también Sepa que tiene las puertas abiertas aquí del canal HSDTV Canal Cultural de la Ciudad de La Plata Porque este espacio está destinado para ustedes Que somos nosotros también, la gente de nuestro Héctor Así que muchísimas gracias por este atrevimiento mío Y perdón que nos saqué de allí del público Para hacerlo trabajar un poco No, el agradecido soy yo a este Héctor Usted sabe bien que nosotros siempre nos dedicamos a esto Hacemos locución, hacemos escenario Y mañana estamos haciendo escenales también En una gran fiesta chavamecera Esto viene a ser en el Sorsal Blanco de Olmo Calle 47, 198 y 199 Ahí estamos festejando el cumpleaños de Lucía Sánchez La Luz del Acordeón Una chiquita canta, pero de 10 en la música del ritual Así que, qué más lindo uno subirse a un escenario Con tanta gente No solamente callando por toda la provincia de Buenos Aires Haciendo escenario Tengo tantos amigos chamameceros Que me invitan Y bueno, ahí estamos siempre con ellos Y bueno, iré presentando siempre a los músicos A todos los músicos Así sea, chamame, folclore, cumbia, tropical Todas esas cosas a nosotros nos vienen Pero súper, súper bien Así que le agradezco Y bueno, y le paso a comentar un poquito Que los días martes De 18 a 20 horas Tengo un programa En la 104.5 Power El programa mío se llama Recorriendo Litoral Y después, el día domingo Estamos de 8 a 12 Junto a la señora Maris Franco También en la misma emisora ¿No es cierto? Y estamos con la Lumina Rodríguez Y la chiquita También está nuestra Allá Bueno, estamos de 8 a 12 horas Así que Igual si lo quieren ver ahí Pues también por Facebook Por dentro de la Facebook De Mauricio López Ahí me van a ver Cuando hacemos el programa Así que Yo le agradezco muchísimo A Héctor Por favor La verdad que ha sido un gusto Porque ustedes saben Que frente a la cámara Uno transpira mucho Gracias Le agradezco muchísimo Por favor Pero no se vayan No se vayan Estamos haciendo el cierre De este segmento Que tiene que ver Con nuestro hermoso litoral Venga, venga, venga Venga, acérquese Teníamos invitado A un músico Que no pudo llegar Vamos a pedirle A la gente que bailó Que venga para aquí La gente que está detrás de cámara Que se acerque también Nos vamos a poner todo aquí Para que el mundo vea Desde 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 el lugar Donde nos están viendo Nos miran desde Francia Nos miran desde España Nos miran desde Italia Nos mira todo el Mercosur Por supuesto Y siempre están Prendidos Y mandando lindos mensajes Para toda nuestra gente La gente de San Ramón Los directores Por favor adelante Nuestra productora A quien le agradecemos Juana Itatí Que pase Almirón Que pase por aquí Bueno Lo tenemos a Cristian Que es otro de los bailarines Del grupo San Ramón Pero que está Ahora está trabajando Está trabajando del otro lado Con la cámara Ahí bueno Está bien Gracias entonces A toda esta gente Yo me voy a dar vuelta Con el permiso Gracias a toda esta gente Que la cámara Lo vaya tomando Despacito Yo me voy a correr Para así lo pueden ir tomando Nuevamente Bien Gracias a todos ellos Este Por habernos visitado Gracias a Indy Una vez más Este Por su tarea Este A la gente De Curuzú Cuateños Ustedes vieron Que vinieron Todos los programas Que hace unos cuantos Programas Hacia atrás Vienen bailando ellos ¿No? Invitados por el grupo San Ramón Con la producción De Juana Almirón Así que O es uno de los grupos Invitados Especiales Que estuvimos aquí Que no va a ser La primera vez Esperemos que pueda Seguir viniendo Por allí está la directora Agradecemos mucho Este Que se hayan hecho El esfuerzo De llegarse hasta aquí Gracias a Juana Por su trabajo A los directores Del grupo San Ramón A todo el grupo San Ramón Y por habernos Traído en este caso Este día especial Para nosotros A uno de los locutores Ese es el deseo Nuestro de esta casa Que vengan los locutores Que vengan Los animadores Porque hay animadores también Locutores Animadores Representantes Artísticos Grupos De chamameseros Grupos tropicales Vengan Vengan Acérquense A través de esta gente Seguramente Van a estar mirando Muchos de este programa Abre con cualquiera De ellos Y ellos les van a contar Cómo pueden contactarse Con Juana O con la gente Del grupo San Ramón Y de esa forma Nos hacen llegar Bueno Quienes Quieren venir Y nosotros Tenemos la puerta abierta De este canal HSDTV Nos estamos Dispidiendo De este bloque De nuestro litoral Seguimos con la programación De HSDTV Gracias a la gente Que está mirando El vivo Hay mucha gente Mirando el vivo Usted ya sabe de eso Por el Facebook Por el Instagram Están mirando Están mirando También saludos Están mirando En la compu Así que Hay muchísima gente Que se está comunicando Y enviando saludos A todos ustedes Por supuesto También al indio A su esposa Que está por allí ¿Dónde está su esposa? Ah, acá está ¿Cómo se llama su esposa? Francisca Magdalena Mancilla Ah, bienvenida ¿Y hay un jovencito? Este es mi nieto Este es mi nieto Se llama Santiago Talliel López No se pierden Los López para nada Qué bárbaro Miren La familia va creciendo Yo estoy Estamos contentos Con la gente de producción Porque esta familia De nuestra gente Del litoral Va creciendo Nos vamos sumando Vamos haciendo Este canal Se va engrandeciendo Hay muchas novedades Para el 2020 Pero eso lo vamos a dejar Faltan unos días Ya vienen las fiestas Para que la pasemos bien En familia Para que nos demos Un buen abrazo Entre todos Y vamos a comenzar Con nuevo aire Para el 2020 Así que gente de San Ramón No nos abandonen ¿Eh? No Bueno ¿No? No nos tienen que abandonar Nunca Y la gente del litoral Le deseamos muchísima suerte A todos Que sigan trabajando mucho Y que nuestro litoral Siempre sea enaltecido No solamente en nuestra Argentina Sino en todo el mundo Porque para eso Gracias a Dios Existen estos canales digitales Para poder llegar A mucha gente Que está esperando Ese momentito De escuchar Nuestra querida música Así que Gracias Muchas gracias El aplauso Ustedes mismos Se van a aplaudir Yo voy a retirar Y nos estamos despidiendo Hasta la próxima semana Chau, chau, chau Gracias Esto fue El programa Entre amigos Y de la ciudad de la plata Capital de la provincia De Buenos Aires